Bienvenidos una vez más al diario de Pongo. En el video de hoy vamos a hacer la continuación de nuestro video de la semana pasada donde les voy a hablar acerca de los platos de comida que se pueden utilizar para nuestras mascotas y también de esos comedores elevados. Si esta es la primera vez que estás viendo uno de nuestros videos, gracias por estar aquí. Te invito a que te suscribas y a que nos sigas en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro día a día. Sin darle más preámbulo a esto, comencemos con nuestro video. A los perros les encanta la hora de la comida. Incluso podrían ser insaciables. Como el vecino de aquí al lado. Si eres un papá o una mamá perruna muy observadora, seguramente te has podido percatar que tu perro se devora la comida en un abrir y cerrarle ojos. Como si no tuviera otra oportunidad de comer. Esto sucede debido a su instinto natural de casa que proviene de su ancestro, el lobo. Comer rápido es un tema muy natural que pasa con nuestros perros. Pero puede llegar a convertirse en un problema al causar torsión gástrica u obesidad. Les voy a contar, cuando Pongo era muy pequeñito, yo le daba comida en este tipo de tazón o bowl o tacita y su cabecita se le iba, acá con sus patitas delanteras, las patitas de atrás se levantaban. Aún lo sigue haciendo, pero he encontrado el plato perfecto para él, para que le baje la velocidad a esa manera impulsiva de comer y pueda digerir más fácilmente la comida. Recordemos que la alimentación es muy importante para que nuestros peludos tengan una larga y placentera vida. Para cuidarlos existen varias opciones en el mercado donde puedes encontrar platos para perros que comen muy rápido. Voy a compartirte tres opciones para que busques cada una de ellas y mires si alguna de estas se adapta para tu perro. La primera opción de plato que tenemos para un perro que come rápido es el plato 3 en 1 Upfeeder. Como lo ven en la imagen, este tipo de plato ayuda a que tu perro coma más despacio, mejorando la digestión gracias al laberinto que tiene integrado. Además, este plato tiene una base antideslizante y tres diferentes alturas. Solo con plegar y deslizar las patas inferiores puedes levantar el plato a la altura que desees. Así tu perro puede comer en una posición mucho más cómoda. Este tipo de plato va a ayudar a tu perro a que reduzca los problemas que pueda presentar en el cuello o en la espalda. Pero también es una solución de alimentación que mejora la digestión y ayuda a prevenir la torsión gástrica, regurgitación, obesidad canina y reduce la producción de gases considerablemente. Como segunda opción de plato tenemos el Animal Instinct Slow Fit Ball. Los perros tienen un instinto natural de alimentación. El Animal Instinct Slow Fit Ball está perfectamente diseñado en forma de espiral para que el perro empuje su comida y así pueda sacar ese instinto logrando a que trabaje por su alimento. Y al mismo tiempo coma más despacio sin atragantarse. Este es el que nosotros manejamos y realmente me encanta. Hay muchas opciones de Slow Fit Balls, esta es una de ellas. Me parece más cómodo para pongo y al fin y al cabo ya se ha acostumbrado y come mucho más despacio. Este tipo de plato lo conseguí en Amazon, pero si ustedes están en Colombia, en Agrocampo también lo consiguen. Lo bueno de este plato es que va a hacer que tu perro tenga una mejor nutrición. Se minimiza el riesgo de problemas digestivos, como la torsión gástrica y la producción de gases. Además, tu perro va a estar mucho más satisfecho. Como les mencionaba en el video anterior y si aún no lo han visto, acá arriba les dejo el link para que vayan a verlo. Ustedes pueden adquirir un comedero elevado para que coloquen este tipo de platos sobre este comedero y sus perros puedan comer a una diferente altura. Y como tercera opción tenemos el rompecabezas para perros. Esta categoría de productos son platos y al mismo tiempo juguetes para perros que motivan a tu peludo a buscar premios, a utilizar su patita y el hocico para encontrarlos. Además de estimular la inteligencia de tu perro, también lo premias y lo alimentas de una forma divertida, pero pausada. Los juegos de rompecabezas para tus mascotas ayudan a que ellos liberen energía de forma positiva. De esta manera van a realizar menos travesuras. Al mismo tiempo que se divierten y alimentan con premios, están trabajando por obtener su comida. Los platos para perros que comen rápido o slow feeder bowls van a ayudar a que tu perro esté mucho más saludable y feliz. Como buen mamá o papá perruno, haz que tu perro tenga un momento de alimentación divertida. Voy a hacer un paréntesis acá porque es importante aclarar algo. Pongo cuando era pequeñito, yo le compré uno de estos rompecabezas y me pareció muy divertido, genial, pero hubo un momento en que dejé de observarlo y él empezó a destruir el rompecabezas. Estaba en su etapa de cachorro y por supuesto, todo lo que le ponía lo destruía y el rompecabezas también pasó por ahí. Pienso que el material que le compré era muy delicado, era una madera muy, muy débil y él empezó a quitarle prácticamente las puertitas o esas correderas que había y pues ya no lo pude volver a utilizar porque no servía para nada. Así que si estás pensando en esta opción, revisa muy bien el material y ojalá que sea muy resistente. Y si es un cachorrito con el que lo quieres estrenar, debes estar 100% vigilándolo para que no lo dañe. Bueno y esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este video. Recuerden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan nada de nuestro día a día. Nos vemos la próxima semana.